El mundo del cine y la televisión están de luto tras el fallecimiento de Marisa Paván. Quédate y entérate de todos los detalles aquí en Canal Tops. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones, con el fin de que no te pierdas ninguno de nuestros videos. La destacada intérprete italiana, conocida por su papel en La Rosa Tatuada, falleció a los 91 años. Su legado incluye una nominación al Oscar y el inolvidable momento de recoger la estatuilla en lugar de Anna McNanny. Marisa Paván, la talentosa actriz italiana que conquistó Hollywood en la década de 1950, ha fallecido a la edad de 91 años en su hogar en Gassim, Francia. Su partida deja un vacío en la industria cinematográfica, recordándola por su destacado papel en La Rosa Tatuada 1955, donde interpretó a Rosa Yalros, la hija del sastre encarnada por Anna McNanny. Nacida como María Luisa Pierangeli el 19 de junio de 1932, en Cagliari, Marisa fue la hermana gemela de Anna María Pierangeli, también actriz, quien falleció en 1971. Ambas hermanas dejaron una huella significativa en la pantalla grande. Marisa, aunque no ganó el codiciado premio de la Academia, tuvo el honor de subir al escenario en representación de Anna McNanny para recoger la estatuilla del Oscar. La carrera cinematográfica de Marisa Paván se desarrolló principalmente en los Estados Unidos, debutando en Women y Haya Aventura 1952 de John Ford. Su actuación en La Rosa Tatuada le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto y un premio Golden Globe. Además, fue la esposa del actor francés Jean-Pierre Aumont desde 1956 hasta su fallecimiento en 2001. Después de su éxito en Hollywood, Marisa Paván regresó a Europa junto con su esposo y participó en producciones televisivas. A lo largo de los años, continuó actuando, destacando en películas como Niente di Grave, Su Omarito e Incinto 1973, y la miniserie y voz del doyaro 1976, con Kirk Douglas. Marisa Paván es recordada no solo por su talento actoral, sino también por su vínculo cercano con James Dean y su conexión con figuras destacadas como Rocky Marciano. Su legado perdurará en la memoria de los amantes del cine, marcando una era dorada en la cinematografía. En Canal Tops lamentamos el sensible fallecimiento de la actriz Marisa Paván. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones, con el fin de que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Gracias! ¡Gracias!